Buenas tardes, mi nombre es Emilio Neftal, soy técnico de la account manager del departamento de soporte de AWS en Iberia. Y hoy vengo precisamente a hablaros de los distintos planes de soporte que tenemos en Amazon. Haremos un repaso de los principales planes, de las principales características, las diferencias, porque analizaremos mucho en todas esas razones por las que los clientes elijen uno u otro plan. Y posiblemente los usaremos gran parte del tiempo explicando y comentando aquellas funcionalidades que son específicas del soporte empresarial o del plan de soporte empresarial que tenemos con nuestros clientes. Al final de mi presentación contaremos con la ayuda de José Casiña, que es el CISO de EOSISTEM, que nos contará por qué tomaron la decisión de usar Enterprise Support, cómo les ayudamos día a día y cómo han conseguido maximizar la inversión que han hecho en AWS a través de los servicios de soporte. Como comentaba, la agenda para hoy es, vamos a describir los distintos niveles de soporte, principales funcionalidades y contar aquellas diferencias que se introducen a nivel de Enterprise Support y en el CISO. ¿De acuerdo? En Amazon entendemos el soporte como una organización donde prima el contacto técnico entre el cliente y la empresa o el cliente y el técnico que los… nuestros técnicos. Es una organización 24x7, 375. Tenemos centros distribuidos de soporte a lo largo de todo el mundo. Cuando un cliente abre un caso, ese caso se sigue a través de todos los distintos turnos que tenemos en el mundo, independientemente del día de la semana o el día del año que sea. El número de casos que podéis abrir en cualquiera de los planes es ilimitado. Un cliente puede abrir tantos como desees. No hay ningún tipo de limitación en cuanto al número o a la tipología de estos casos. Y algo que nos gustaría destacar es que los planes de soporte, independientemente de cual sea, todos se pagan el tiempo que deseéis usarlo. Es decir, no hay ningún compromiso que os exija o que os obligue a mantener el nivel de soporte más allá de las necesidades que tengáis. Se paga mensualmente, es el periodo mínimo y, evidentemente, tenemos posibilidad de que si un cliente quiere extender ese compromiso a más años o a más tiempo, evidentemente, como en todos los servicios de Amazon, tiene un descuento por escala. Con lo cual, hay un descuento que se aplica a todos aquellos clientes que tienen un compromiso por encima de esa cantidad de tiempo. Como comentábamos antes, los ingenieros entran en contacto directamente con los clientes. Nosotros les hacéis directamente las preguntas, les ponéis el problema, como cualquier otra organización de soporte. Pero también nuestros ingenieros de soporte van a ayudar a introducir nuevas funcionalidades, nuevos productos en la plataforma. Es decir, no solo tenemos una vocación reactiva, sino también que hay una vocación proactiva. Esta vocación proactiva nos permite ayudar a nuestros clientes a la hora de instaurar en sus organizaciones todas aquellas buenas prácticas sobre rendimiento, disponibilidad… Pero nos focalizamos mucho en la optimización del coste. Para nosotros es fundamental que un cliente gaste el dinero solo y exclusivamente cuando quiere y cuando lo necesita. ¿De acuerdo? No que no nos gusta que haya situaciones en las que el cliente pueda verse en una situación que no es deseable, posiblemente porque esté pagando más de la cuenta o no esté sacando el rendimiento o el valor que espera del servicio o de los productos. Hemos comentado que había distintos tipos de planes. En esta diapositiva tenéis los cuatro tipos distintos que tenemos, empezando por el basic y terminando por el enterprise, con los sabores intermedios de developer y business. Si os fijáis, hay una serie de características, todas se van apoyando en el anterior. Hay algunas que son bastante distintas, por ejemplo, en Tracta Advisor, que lo veremos a posteriormente. El número de checks en 1 es 7, a partir de business y enterprise son 97. Perdón. El número de contactos en developers 1, en business ilimitado. El tiempo de respuesta lo veremos a posterior. Hay muchas diferencias respecto al nivel, pero pensad que en el máximo nivel de enterprise podéis esperar una respuesta de menos de 15 minutos por parte de un ingeniero especializado en el problema que tenéis. Y hay más. Si os fijáis aquí, hay una serie de elementos que los cubriremos al final, que son el concierge, el TAM, el ENG, y eso lo veremos a posterior porque eso necesita un poco más de explicación. Como comentaba, todos los servicios se pueden contratar por un periodo de tiempo, el que necesitéis, y todos tienen la posibilidad de extenderse en el tiempo con descuentos. ¿De acuerdo? El tiempo de respuesta es algo fundamental en cualquier organización de soporte y nosotros lo que hemos hecho es definir cinco niveles de criticidad en función del impacto que tiene la incidencia dentro del cliente. En función de esa criticidad y en función de la severidad con la que el cliente abre el caso de soporte, puede esperar un tiempo de respuesta. Aquí tenéis el tiempo de respuesta para Enterprise Support. Es decir, si un cliente abre una incidencia de tipo critical, en menos de 15 minutos tendrá un contacto por parte del ingeniero. En el caso de que tenga un servicio que no sea Enterprise, sino que sea Business, el critical no será antes de 15 minutos, será antes de una hora. Y así baja hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero es la definición que tenemos de primera respuesta. Vamos a hablar de algunas de las funcionalidades comunes a todos los servicios. Hemos comentado que Trusted Advisor es una de las diferencias en cuanto al número de checks. ¿Eso número de checks qué significa? Trusted Advisor básicamente es una herramienta que revisa tu infraestructura. Al final, la infraestructura está representada como código. Revisa esa infraestructura, revisa la forma en la que está construida, revisa el tiempo que lleva construida y te va a hacer una serie de recomendaciones basadas en esos 97 checks. ¿De acuerdo? En el caso de Enterprise y Business son 97. Pero es una herramienta automática con un look and feel muy bonito, pinta unas gráficas muy cómodas, te muestra todas las cuentas, te muestra todo el estado, los checks en rojo, amarillo y verde. ¿Cuáles son estos checks? Pues básicamente tenemos cuatro pilares. Tenemos el pilar de seguridad, optimización de costes, rendimiento y tolerancia a fallos. Y en base a eso, Trusted Advisor va a revisar, por ejemplo, cuánto tiempo hace que nos cambien los passwords, si los passwords son débiles, si hay algún security group que está excesivamente abierto al exterior. Puede también deciros cuántas máquinas hay F2 o RDS que hace semanas que no reciben ningún tipo de petición y que están ociosas. Os puede decir si hay algún tipo de problema a la hora de usar un servicio porque os estáis acercando a un límite. Y en la parte final, en la parte de la ganancia, os puede decir incluso si el despliegue que tenéis realizado, las distintas azetas, no está completamente balanceado o si una VPN no está redundada. Es todo de manera automática, sin ningún tipo de intervención por vuestra parte y soportando todas las cuentas que tengáis en vuestra organización. Otro de los elementos bastante diferenciales y que están disponibles en los planes de soporte de Business y Enterprise es el Infrastructure Event Management. Un nombre bastante rimbombante, pero básicamente la definición podría traducirse en el lenguaje llano como todo aquello que pueda hacer Amazon Web Services para maximizar el éxito ante un evento en un cliente. Y un evento puede ser una salida de producción, un despliegue, una nueva aplicación, marketing, una nueva campaña de marketing, etc. Cualquier cosa que da el cliente no se pueda permitir el fallo. Para hacer eso, lo que hacemos en los departamentos de soporte es contactar con el cliente, trabajamos semanas antes, hacemos reuniones con ellos, detectamos puntos de fallo, analizamos la infraestructura, se documenta, se tienen reuniones con todas las personas implicadas, se documenta todo el paso adelante, se documenta el paso atrás, se documenta quiénes son las personas que toman esas decisiones, se mejora la monitorización que pueda tener el cliente ya en funcionamiento, se localizan los servicios, se define un plan de forma que todos los servicios tengan un ingeniero durante la duración del evento. Si el evento va a durar 24 horas y vais a usar tres tecnologías, pues tendremos cuatro turnos, tres tecnologías y una serie de ingenieros dedicados en cada turno y en cada tecnología. De forma que ese ingeniero durante ese tiempo está solo atendiendo a vuestro evento y a vuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Finalmente, algo que destacan como algo muy positivo también los clientes es que durante el evento, durante el tiempo que dure, siempre hay alguien de Amazon con ellos durante sus instalaciones. ¿De acuerdo? Normalmente suelen ser muy exitosas, tenemos un alto ratio de éxito, con lo cual ese día durante el evento básicamente estamos revisando la documentación, viendo que está todo correcto, mirando la monitorización y viendo cómo el negocio ha conseguido lo que quería con ese gran despliegue de recursos y de medios. Otra de las características típicas es que, como todo servicio en Amazon Web Services, existe un API. Siempre hay un API para todos los servicios. En este caso, el API de soporte permite que puedas integrar tus aplicaciones de gestión de servicios que tengas instaladas en tu organización, las puedas integrar con los servicios de Amazon. De forma que tú puedas crear, actualizar y listar los casos de Amazon desde tu herramienta corporativa. Adicionalmente, también permite el uso de Trusted Advisor como un servicio web. Es decir, no tienes que entrar en la consola y lanzar las peticiones, sino que puedes integrarlo dentro de tu herramienta. Puedes hacer una herramienta que chequee los servicios, chequee cualquiera de los pilares y, en caso de necesidad, que queráis actuar, podéis de manera automática crear un caso. De forma que se unirían ambas funcionalidades. ¿De acuerdo? Sin tener que tener una intervención por parte de ningún humano. Enterprise Support es el motivo principal de la presentación y es donde vamos a gastar un poco más de tiempo. El servicio de Enterprise Support, hemos visto que tiene todas las funcionalidades, pero vamos a ver un poco cuál es la misión y por qué lo hemos creado. Bueno, hemos comentado que los servicios de soporte queremos ser proactivos, no queremos solo arreglar los problemas. Arreglar los problemas son fáciles, lo difícil es evitarlos. Pero cuando esos problemas pasan, evidentemente, trabajamos, todo el personal de soporte trabaja porque ese caso lo atienda la persona adecuada en el menor tiempo posible. Por eso trabajamos en todo tipo de escaladas, pero adicionalmente también realizamos revisiones de qué ha pasado con esos casos de soporte a lo largo del mes, porque se ha tardado más de lo que se esperaba, porque la respuesta no ha sido la correcta. Nosotros somos los abogados o abogamos porque el cliente reciba el mejor servicio por parte de Amazon Web Services. Adicionalmente, también realizamos revisiones operacionales, es decir, revisamos las facturas, vemos dónde se está gastando el dinero, vemos por qué, vemos la tendencia a lo largo de varios meses y cualquier aberración o cualquier pico que veamos en el consumo o en el gasto, buscamos la explicación. Intentamos daros a vosotros como clientes las razones por las que se están haciendo y las recomendaciones. ¿De acuerdo? Otra cosa de las que nos gusta hacer con los clientes es adelantarles los cambios que se van a producir en la plataforma. Eso significa que cuando un cliente tiene Enterprise Support, tiene una persona que contacta con ellos, le dice, va a pasar tal reinicio masivo, va a haber una actualización de versión de base de datos o el producto por el que me preguntaste y que estás interesado va a sufrir la modificación que tú querías y dentro de unos meses va a tener esa funcionalidad que tú quieres desarrollar y que a día de hoy no hay. Y nuestra recomendación es que esperes y que uses nuestra funcionalidad a través de una beta privada y te ahorres el desarrollo privado en tu casa. Una de las cosas que más destacan es poder adelantarse a qué va a sacar Amazon Web Services en el futuro y poder usarlo como una beta, ya sea privada o menos privada. ¿De acuerdo? Eso puede significar una ventaja competitiva en tener acceso a ese producto antes que el resto de las empresas. Hemos comentado de que hacemos muchas revisiones. Las revisiones son todas personalizadas. Es decir, todas las recomendaciones son en base a vuestros datos, como fruto del análisis de vuestra infraestructura y solo para vosotros. Es decir, intentamos no reutilizar la documentación, sino analizamos el problema que tiene y te damos la recomendación para vosotros. ¿De acuerdo? Eso cubre a nivel de arquitectura, a nivel de operación, incluso si no lo solicitáis, podemos ayudarnos también a revisar las aplicaciones en sí. Es decir, por qué las aplicaciones consumen más o por qué necesitan más recursos de lo que se espera. Y la optimización de costes. La optimización de costes es algo fundamental en Enterprise Support. Cualquier cliente que tenga cargas críticas, que tenga un volumen alto en Amazon, tarde o temprano se interesa por el coste. Y ahí es donde Enterprise Support dedica mucho tiempo a que esos costes sean ajustados y razonables a lo que espera el cliente y siempre lo más bajos posible. Ahí tenemos la posibilidad de usar Tractas Advisor, y por eso, evidentemente, ayudamos a los clientes a detectar qué cargas de trabajo se pueden reservar a través de EC2, RDS, RESIS, todos esos servicios se pueden reservar y obtener descuentos que en algunos casos llegan hasta el 70% del coste bajo demanda. Y, por supuesto, cualquier elemento que no esté en uso y que se pueda bajar su tamaño, será uno de nuestros principales objetivos, en el que tengáis el tamaño adecuado y el coste adecuado para lo que esperáis de la plataforma. Todo esto lo hacemos, hemos hablado de distintos roles, hacemos cosas, hacemos cosas. Bueno, ¿quién lo hace? Básicamente, cada cliente de Enterprise Support tiene un equipo. Veréis que después la presentación de José os va a presentar una de las slides que presentamos el primer día, cuando vamos al cliente y le decimos este es el equipo, estos somos todos, nuestras fotos, nuestros teléfonos, nuestras direcciones de correo, la dirección de correo y el teléfono de nuestros jefes por si quieres escalar algún problema. Eso se hace todo el primer día. Eso significa que es el primer día donde el cliente empieza a tener contacto directo con el Technical Account Manager, que es, por ejemplo, mi rol, con el equipo de concierge, y algo muy importante. Cualquier cliente de Enterprise Support, directamente todos sus casos, se tratan por los ingenieros que tienen más experiencia en la organización. No hay un proceso de escalada propiamente dicho. Si directamente un cliente abre un caso, independientemente de qué tipo de criticidad tenga, siempre se va a tratar por un ingeniero senior. ¿De acuerdo? Todas las cosas que os podamos adelantar a través de vetas privadas, de conversaciones, podemos montar conversaciones con los responsables de productos en Seattle, que pueden escuchar vuestras peticiones, vuestros casos de uso, recomendaros las funcionalidades, o simplemente deciros que en un tiempo breve ese producto va a estar desarrollado con la funcionalidad que estáis solicitando. En el caso del equipo de concierge, está pensado para soportar, ayudar a los clientes en todas aquellas peticiones que no sean técnicas. ¿De acuerdo? Cualquier incidencia, con una… cualquier pregunta que pueda tener sobre un impuesto, una factura, el equipo de concierge analiza, busca la solución y contesta al cliente, pero también pueden ayudar a la hora de hacer reorganizaciones de cuentas, modificaciones masivas, compras masivas de instancias, para que no tengáis que perder el tiempo comprando en la consola una a una, ellos se pueden encargar de eso. Y evidentemente, cuando el cliente tiene un cierto volumen, nos pueden también ayudar mucho a los TAMS a la hora de optimizar los costes. Si veis aquí un comentario de uno de nuestros clientes de Enterprise Support, aquí destaca como el equipo de concierge a través de una concentración de cuentas obtuvo un descuento del 16% simplemente por una labor de concentración de cuentas y reuso de recursos. Otro de los elementos que hemos comentado es el Technical Account Manager. El Technical Account Manager es mi rol y me va a ser permitida y que hable en primera persona. Los TAMS, lo que hacemos es, primero, vamos a los clientes, es decir, aquí no hay un servicio en la nube como tal, es decir, vamos a los clientes, estamos con los clientes, hablamos con ellos, entendemos su negocio, o al menos lo intentamos en un tiempo prudencialmente corto, nos integramos en los equipos de administración, de operación, de debos, básicamente nos adaptamos a lo que el cliente necesite. Si el cliente desea que contactemos con ellos por correo, contactamos por correo, pero si quiere que estemos presentes en un canal de Slack y que hablemos en tiempo real con su equipo, podemos hacerlo. ¿Qué quieren que estemos un día a la semana? Estamos un día a la semana y hacemos un office hour, nos vienen, nos preguntan, dialogamos, definimos en qué proyecto vamos a participar, ayudamos a los clientes a elegir los productos adecuados en cada uno de los momentos, ayudamos a que puedan contactar con los equipos que desarrollan los productos y que tengan un contacto directo con ellos y les den su feedback directo. Y en realidad, en general, intentamos que el cliente obtenga la mejor y más satisfactoria experiencia por parte de Amazon. Hay un sinfín de cosas que hacemos los clientes desde revisiones operacionales, revisiones de costes, cursos, sesiones de trabajo, etcétera. En general, hay una experiencia muy personalizable que depende mucho del tipo de cliente y de lo que nos solicites. ¿Vale? Algunas de las funcionalidades que tenemos también en Enterprise Support es, por ejemplo, el Personal Health Dashboard que permite que tu sistema de monitorización se pueda nutrir de las alertas públicas que hacemos y de cualquier evento o cualquier evento, sea de un servicio que no está funcionando correctamente en Amazon, puede notificarte para que tú automáticamente llames a tu equipo de operación y esté alerta de cualquier problema que pueda haber. También tenemos la opción de formación. Cualquier cliente que tenga Enterprise Support tiene 500 créditos anuales y un descuento del 30% para comprar adicionales para realizar cursos en una plataforma de formación online. En esa formación online, cada curso puede costar entre 10 y 15 créditos para que os hagáis una idea de la cantidad de cursos que podríais realizar en un año. Y algo muy, muy importante que los clientes agradecen. En el caso de Enterprise Support no solo ayudamos a los clientes con los productos de Amazon. Si un cliente tiene un producto de terceros y podemos ayudarle, le vamos a ayudar en la configuración, troubleshooting, instalación, en general, de cualquier otra cosa que no sea exclusivamente el software o los servicios de AWS. Hemos hablado mucho de clientes. Aquí tenemos una pequeña... Hemos visto Adobe, hemos visto Supercell. Aquí tienes otro pequeño grupo de clientes de Enterprise Support, empresas de media, empresas de entretenimiento, empresas de tecnología. Son muchas. En la web tenéis aún más. Podéis consultar, tenéis los planes de soporte y toda la documentación. Pero un poco por resumir, lo que hemos visto es que tenemos distintos tipos de planes de soporte que se pueden adaptar a los distintos momentos y distintas cargas de básicamente de todos nuestros clientes. En el caso de Enterprise Support es una experiencia muy personalizada. Trabajamos muy con el cliente, nos adaptamos mucho a su forma de trabajar. Y creo que ahí está el éxito de darle al cliente lo que necesita cuando lo necesita. Y siempre, siempre, siempre en Enterprise Support vamos a intentar minimizar cualquier tipo de riesgo y que aquel desembolso o inversión que habéis hecho en la plataforma tenga sentido y no estéis pagando más de lo razonable. Y por mi parte, no tengo más que contaros. Lo voy a dejar con José, os va a contar su experiencia con nosotros. Solo comentaros que estamos en la barra de expertos. Vengáis, nos conozcáis y conozcáis también al equipo de Enterprise Support que estamos todos hoy aquí. Sin más, por favor, recibí a José. Mi portuñol no es fluente. Solo cañas y tapas y tal. Muy bien. Para aquellos que no se conocen sin sistemas, yo tenía una sesión como una hora hace. No tengo los mismos slides. Algunos son los mismos pero no tengo los detalles. Pero el sistema es un compañero que tiene un plataforma para low-code y rapid-applicación develofoment plataformas. Así que nuestro objetivo es ser un compañero que ayudará a los desarrolladores en su viaje y también ayudó a las empresas desarrollar más aplicaciones en un corto periodo de tiempo. Así que estamos en el digital transformation hype como un grupo de empresas en ese viaje. Los aplicaciones que construimos son web o mobile, así que podemos producir mobile y web aplicaciones con el mismo approach. Usando un gráfico interfaz y un ide, un ide, con full features, con la calidad de enterprise. Y pixel perfect, esto es como un expresión que viene de nuestro CEO, él siempre quiere pixel perfect. Así que estamos en todo el mundo, tenemos offices en los Estados Unidos, en Asia-Pacífico y también en EMEA. Nuestros headquarters están divididos entre Lisboa y Atlanta, en los Estados Unidos. Y tenemos otro office en Boston. Y los otros son todo el mundo, así que somos bastante grandes en ese sentido. Así que necesitamos apoyo para nosotros mismos, al menos. Así que este es nuestro equipo. María está tomando una foto de ella. Es nuestro account manager. Y este equipo trabaja con nosotros. En busca de nos ayudar a que nos permite, en nuestros choices, incluso en los que estamos en el puesto de arquitectura, o en el pánico espando, o en los que estamos en el proceso de긴atizar, o en los que estamos enfrentando algunas situaciones que necesitamos de internationales. Así que hay diferentes roles, tenemos la solución arquitecta en el equipo, tenemos los técnicos de cuenta de cuenta, el concierge. Así que todos esos roles son importantes para nosotros porque usamos los roles en acuerdo con el tipo de sujeto que estamos buscando. Y esto es muy importante. Lo que nos ofrecen. Lo que nos ofrecen. Nos ofrecen a cuenta de gestión, guía en la fase arquitectura, donde queremos desarrollar un nuevo servicio, donde queremos manejar un nuevo desafío. Nosotros estamos abiertos con nosotros para discutir abiertamente qué son las mejores decisiones, qué son las no, qué son las consideraciones que deberíamos tener en cuenta. Esto es muy importante. En un muy early stage, antes de avanzar en el desarrollo de servicio o el producto, nos dieron sus insights y sus experiencias de lo que queremos hacer. La mayoría de las situaciones están bajo NDA porque estamos trabajando en muy innovadores servicios. Así que cuando tenemos estos tipos de conversaciones, tenemos ciertos NDAs apoyando estas conversaciones. Y también los técnicos de cuenta de cuenta son los que están disponibles para nosotros en la base de 24x7, tanto por móviles, e-mails, y también tenemos un canal de Slack abiertos con ellos. No sé si esos chicos... José, ¿no tienes Slack channels con tantos clientes? No, realmente. Así que tenemos un canal de Slack donde estamos siempre trabajando juntos en estos movimientos. Entonces, ¿no? Lo que hemos logrado con el equipo de apoyo? El primer esfuerzo es muy importante. Es como un beneficio. Es como un beneficio. Es como un beneficio. Lo que tuvimos realmente una reducción de coste. Estaba en el momento cuando nos dejamos el equipo de apoyo. Y para el management, esto fue un buen esfuerzo. Entonces, el valor se quedó muy enfrente. Es muy importante. Voy a mostrar, voy a presentar cómo este coste se quedó. Luego, también, levesamos nuestro conocimiento. Así que hemos aumentado. Porque estábamos usando AWS anteriormente suporte. Así que tuvimos un montón de cosas. Un montón de servicios. Un montón de arquitecturas. Un montón de conocimiento en ese sentido. Un montón de conocimiento en ese sentido. Y con el apoyo de la empresa, hemos logrado un alto nivel de conocimiento en la tecnología. Y para nosotros, es realmente una partnership. Esto significa que estamos juntos en el buen y en el mal momento. Así que en ese sentido. En términos de conocimiento. Tenemos un arquitecto sessions. Eso es lo que he comentado sobre los servicios. A veces, es solo explorar sessions. No con el objetivo de explorar. Por ejemplo, en el julio, vamos a tener un arquitecto session sobre serverless. Just para, let's say, spread el conocimiento. Y spread, porque tenemos diferentes casos usando esa tecnología. Y queremos leverage lo que estamos haciendo en diferentes situaciones. Y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo ahora mismo. Y también podemos ser parte de los beta testing programas. Que es bastante bueno para algunos productos y servicios. Eso nos pone en una posición advertencia. En ese sentido. Muy importante en mi caso, para la seguridad y identidad y acceso management. Es una muy importante actividad de la management. Algo, no solo en los truces advisors. Porque tenemos un truces advisor, pero también tenemos un truces business review. En donde estamos buscando todos los aspectos relacionados. O sea, financiero, operacional. O sea, nuevos desafíos. Pero también en seguridad. Así que tenemos cuatro o cinco temas en esas reuniones. En donde cubrimos lo que sucedió durante el truces. Ahora, hemos anunciado que queremos recibir el truces advisor al menos en un mensaje base. No solo en un mensaje base. No solo en un cuartel base. Solo en un periodo para recibir los reportes de la TA. Ok. Así que es un mejor. Otra advantage en la parte técnica. En la parte técnica. Since we are a platform builder. As open as possible. We rely on APIs to open our product to the integrations that we have to have in every customer. So we have lots of APIs supporting different enterprise tools. So we also like very much the easy of using APIs in AWS services. So for us it's very good to leverage our automation desire and our orchestrations in the cloud. So the APIs are easy to use and very flexible and complete the needs that we need to have to develop our services. When we get the cost reduction. That cost reduction comes from the organization of the structure accounts. Of the accounts. Because we have one account per customer. Or per platform. If I can say it. There are customers who have more than one platform. So they have more than one account. Why? Because this is a way of also increasing security. In that sense. So we can leverage on an organizational structure of the accounts. Leveraging the security on top of that. And then we have a master account where the costs are coming from. So in that sense we have like a detailed record of the consumption by account. But controlled and supervised by a super account. That is let's say controlling all the accounts in the user base. The other asset that we had about the cost reduction was the harmonization of the instances. So whenever we standardize our product in the instance adoption. So we get a big discount on that. So if you have like the same type of assets in more quantity. So you are able to receive like a discount on top of that. So it's very important. So try to avoid one type, one situation, one server or one EC2, another one, another EC2. Try to standardize as much as possible. Because with the standardization you would receive a discount. So it's important. And also this is very important even for the cost reduction. If you are able to do like reserves. So if you do like a forecast and you do a prior buying of servers or instances. So you get discounts due to that fact. So you can predict but you should predict with real data. So with information that you know you will be using. So in our case we have quite a significant part of EC2 with the same type of configuration. So we are able to make optimization in the... We are able to do like reserve optimization based on that. So again, more discounts. So this is... And that kind of insights came to us through the enterprise support. We would not be able to go on that way without the guidance and the tips and hints that they gave us. While the process of adopting the enterprise support. Those were the main key takeaways that I could give you while adopting the enterprise support. Because it pays for itself. If you are... It depends on the size of course. But for us it pays for itself. While adopting this type of approaches. And the other one is like we have like detailed billing and reporting about the services and the consumption that we are having. Which is very important to make as accurate as possible with the cost per service per customer. In order to have like a cost control way of looking the infrastructure. Okay. So as I mentioned we are... The QBRs are a useful tool on a quarterly basis. Where we look on all those aspects. Workshops. Joint events. We had an AWS game day just for us. In last May. It was a fun event. Very, very nice. We learned a lot. AWS also learned a lot. Because it was the first event organized by this team for a particular customer. So it was quite good for everybody. And by the way we were just launching a new facility. So it was also a way of, let's say, use the new facility for that. So it was quite nice. We had 10 teams of three. So there were 30 people competing just from our company. We also work on roadmaps sharing. So we have like a pair, two pair roadmaps sharing. So we share our roadmaps. AWS share with us their roadmaps in order to see if we are in the right path, in the right track. Okay. This is very important also. Again, also under NDAs for both sides, of course. Okay. Training already mentioned. And for us, the support is very fast. I don't know if it is just because of the Slack channel, but in fact, it is very fast. Because we are used to have Slack as the main collaboration tool inside of the company. So it's very easy to us to relate with external parties using that channel. So it's very good in that sense. The other one, which is very important, we are through the enterprise support. We have access to the expert teams like product managers, service teams, either in the re-event where we go there. We have sessions with the men behind the scenes, the guys who create the service itself or the product managers of the service. It is very good to sometimes to share what is behind the idea of that particular service. So I can say that for us, since we are quite a huge user of RDS, we had several meetings with the RDS team in the US. It's quite good to leverage that knowledge. It's very important. So those are, let's say, my takeaways to you. But we are with AWS, well, mainly for the coverage, for the global coverage that we have for the service that we are providing. So we can have the same type of services wherever in the world. For us, it's important. Scalability is a very important issue, but on the technical part, not as much related with enterprise support. The service innovation, because we are always looking forward in the new services, because we are in the analyst panel every year at least. So we want to be as innovative as possible. So it is very easy to integrate technology using AWS. The ecosystem in AWS is very rich. For us, we are doing, as I presented last session, Splunk and Trend Micro integration with our technology and the AWS. It's very good, the integration that we had. And also, so we are on the leaders analyst panels, either on Gardner and Forrester. And last week, also in OVM, in the mobile application development platforms and iProductivity platform as a service. Available, only available on AWS. So this is very important to be on the leaders, working with the leaders. That's why we are in this journey, hand by hand, with AWS. Okay? So, guys, I don't know if you have any further questions, but if still you have, drop me an email, because I have to take my plane, I have to leave. Okay? So, thank you very much. Thank you very much.